con un austriaco y un suizo y una amiga de aquí de coloquia ¿Querían alquilar ese apartamento de ahí? Si, yo vi ¿Y qué decías? No, ¿por qué no? Está auténtico, ¿no? Sí, claro, en el barrio Este es Silo de Silo de Silo de Silo de Silo de Alubre de la próxima vez